¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ojo! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Tarda un poquito en cargar Espero que en PS5 no haya tiempos de carga Vale Aquí debe de aparecer el icono Ahí está Esta es la máquina Esta es la máquina del tiempo No puedo aumentar el zoom Esta es la máquina del tiempo Y esto sería la máquina recreativa ¿Dónde podemos ver las mejoras? Pues aquí Aquí nos vamos a ir a Historial de actualizaciones Y tenemos la versión 1.30 Se han efectuado varios ajustes Se ha añadido Dragon Ball Card Warriors Es el nuevo modo de cartas online gratis Se ha añadido una función de avance de texto automático Para los diálogos Se agradece Se han añadido notificaciones de desbloqueos De árbol de habilidades de superataques Se agradece El juego va completándose más Se han añadido notificaciones de desbloqueos De historias secundarias Muy bien Se han mejorado las notificaciones de subida de nivel No sé cómo se han podido mejorar Pero bueno Se ha añadido a mira malvado Ojo cuidado esto Porque lo voy a explicar luego Se ha ajustado la animación del Super Kamehameha Dios Esto también deberíamos de verlo Se ha mejorado la visualización de la pantalla Del título de las notificaciones Contenido disponible Vale Se han efectuado otros ajustes Yo creo que estos ajustes tienen que ver ya con PS5 ¿Vale? ¿Qué es lo de mira? Bueno Os lo voy a enseñar Cuando Ustedes ¿Vale? Cuando ustedes Derroten A los villanos De la coronita roja Cuando los derroten a todos Y derroten A Vegetto y Goten Que están por aquí Vamos a poder ir Ir al mundo Kaioshin Donde vamos a encontrar A mira malvado El mira De Dragon Ball Xenoverse 2 Que ya derrotamos En algún momento Es importante Que esto lo sepáis Es muy importante Que esto lo sepáis Porque Bueno Vamos a poder pelear Contra mira Yo voy a hacer un vídeo Sobre esto Lo voy a hacer Durante la semana Pero mañana Quiero sacar el modo de cartas Ahora sí Atención Vamos a estar jugando En Twitch Al nuevo modo de cartas De Dragon Ball Z Kakarot Os espero a todos Quiero que todos estéis En el Dragon Ball Z Kakarot Utilizando Mi página de Twitch Que la tenéis en la descripción Seguirme es gratis Y vamos a ver Cómo funciona este modo Y poco a poco A aprender Un poquito El modo de cartas Y la nueva actualización Espero que os haya gustado Este vídeo Es meramente informativo Es meramente informativo Que sepáis Que de aquí poco Viene la nueva generación Y que vamos a poder disfrutar De Dragon Ball Z Kakarot En PS5 Con el modo de cartas Y espero que con alguna Mejora gráfica Yo me despido Que tengo que preparar el directo Espero que activéis la campanita Le deis al botón de like Me sigáis en Twitter Twitch e Instagram Lo tenéis todo en la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Por cierto Me estáis siguiendo muchos en Twitch 13.564 En el marco de la webcam Lo podéis ver Gracias por el apoyo Y hasta la próxima Chao chao Chau 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 Chau